Desde el fondo, ahora más atrás, estaba jugando el capitán de los ecuatorianos, Hurtado. Por acá va a jugar Edison Méndez. Cuidado que son altos y son muy rápidos. Desde el fondo trataba de responder Jorge Vargas. En la mitad está jugando Héctor Arturo Zangueza. Nada dice el colombiano Ruiz. Nos vamos por la derecha con esta carga de Ulises de la Cruz. Acaba jugando Ulises. Cuidado con el centro de Ulises. Cuidado con el ataque de Ecuador. Trataba de meterse Benítez. El balón que se va, pero ahí llega Méndez. Y yo creo que a la luz de la repetición no hubo falta. Hubo cobertura de Vargas de alguna manera. Lo que pasa es que es una jugada que está muy al límite. Entonces cuando Vargas va, trata de ponerle el hombro. Especialmente el golpe del ocho de Edison Méndez. Sí señores, le pegan como los dioses desde lejos. Se va a preocupar Bravo, amigos. Estamos todos preocupados. Estamos intranquilos. Acá estamos con el remate de Méndez. Se preocupa Bravo, señores. El derechazo de Edison. El balón que se va a la barrera y la pelota que se va ahora desviada. Menos más. Y saque para Chile. Respiramos. Aquí está el tiro libre. Y la aparición de Tenorio, Carlos Tenorio. Unitado entonces Ulises de la Cruz. Para un sector donde Mar González debería aprovechar su velocidad. Son dos que son. Vamos a ver, Sergio. Hoy anda igual. Acá está Matías. Desde ahí le metió un golazo a Perú en Viña. Y el remate de Matías. La pelota que se va junto al vertical izquierdo. Se podría haber metido. Se llevaron. Miren, los chilenos se llevan las marcas sobre el primer palo. Y sobre el segundo aparece Humberto Suazo. Pero el tiro va muy, muy pegado al poste. No alcanza a llegar el delantero Colocolino. No, ¿qué Colocolino? Ya se fue a México. Mora y la pelota en territorio enemigo. Jugando Edison Méndez. Cuidado con esta. No me gusta nada. Acá puede estar el primero de los ecuatrenos. Por favor, bravo, por favor, bravo. No. Olazo. Gol. No perdonan el 16, Antonio Valencia. El error de Mar González es grave. Se le pasó y por eso lo pagamos caro. Es el primero del partido. Olazo de Valencia el 16. Ecuador le gana a la roja por un gol a cero. El pase de Cristian Benítez es muy, muy bueno porque sorprende absolutamente a Mar González que debería haber estado en la custodia de Valencia. Se queda corto el chileno. Todo el equipo se carga, ustedes los ven, hacia el sector izquierdo y allí va el pase. Se queda. Mar González aparece con absoluta libertad el volante del conjunto de Ecuador. Buscando en demasía y creo que Ecuador le está leyendo bien el libreto a Chile en ese puntazo largo porque el chupete es al hombre que buscan. Y acaba jugando Mar, Mar frente a Tela Cruz. El fútbol corresponde a Chile, amigos. El fútbol corresponde al equipo que está en desventaja acá en Venezuela. Lo que pasa es que cuando se tratan de juntar por el medio, eso hace una vez que es uno de los movimientos que tiene Chile, todo se centraliza mucho. El protagonismo de Chile con San Güesa. Pega la cita a Treves. Bajaron a San Güesa. Ahora jugando Suazo. Se detiene para uno y para el otro lado el otro chileno. Siempre jugando el Choro Navia. Acá está Suazo. Si le pega puede ser golazo. ¡Gol! Nos miran todos acá y que me importa si fue un tremendo gol. Golón de Suazo. Como él sabe, un asesino en el área. Chile está vivo. Uno a uno. Suazo y el gol. Suazo vale mucho. Suazo goleador. Suazo. Y el primero para Chile. Es el Nacho un asesino en el área. Le pega desde el borde. Mira, ahí está. Se buscan. Y es lo que ha tratado de hacer Chile durante toda esta jornada. Se juntan por el medio. A ratos resulta, a ratos no. Y desde el borde del área. En Copa América tengo que lucirme. Ahora todos los chilenos podemos mojar la camiseta. Para comprarse una webcam. Las hijas lo echaban de menos. Querían ver al papá a través del messenger. Entradito Claudio, pues. Bueno, acá viene la pelota. A saltar bravo. Se quedaba en el camino. Menos mal que ganó un chileno en el cabezazo de distancia. Lo va a buscar Edwin Tenorio. Pero prefirió abrir al otro costado. Será absinto de Edison Méndez. Cuidado con esta. Viene el cabezazo. El manotazo. Dejó a Ecuador. Gol de Ecuador. Benítez se metió en la cocina. En el error imperdonable de Don Claudio. Uno a dos. Todo puesta arriba de nuevo. Chile está perdiendo otra vez. Entre Ecuador. Pero, hombre, ¿cómo es posible? Nos ganan todas las pelotas en el área. Todas. Cada pelota que cruzó, esta vez por el área chilena, la ganaron los ecuatorianos. De un lado y del otro lado. Y eso significa descoordinación de los centrales. Aquí está el primer cabezazo. Y aquí está el segundo. El manotazo de bravo es demasiado débil. Viene el centro. Y ahí está la aparición desde atrás. El que buscaba era Valencia. Valencia para Espinosa. Espinosa que cambió al otro costado. Por allá pueden generar problemas. Va a venir a la marca Sangüesa. Cuidado con Benítez. Se juntaba con Tenorio. Tenorio y Benítez. Finalmente estaba ahí. En la respuesta a Chile. Respondiendo desde atrás con Contreras. Jugando ahora a Chile, señores. El que avanzaba era Matías Fernández. Va jugando Valdivia por el medio. Por la derecha está Suazo. Por el otro costado está Navia. Acá puede estar el 2 a 2. Pega Lechoro. El remate que se va. Demasiado débil. A las manos de Mora. En otras le pega como los dioses. Ahora le pegó. Acá está el remate de Mora. Mora y el fútbol para Carlos Tenorio. Bien Vargas. Muy bien. Le quitó la pelota desde el fondo. Perdido a su señor Meño. Y viene la contra de los ecuatorianos. El que busca es Valencia. Va a venir. El remate que se va al poste. Se acaba de salvar Chile. Cuidado con Méndez. Uno que caía. Parece que lo está pasando mal a cambio de fuerza. Están con nosotros porque ese remate de Valencia tenía que agarrar el fútbol. Comienzan a entretenerse los ecuatorianos. Entendiendo que pueden amarrar el partido. Cuando Edison Méndez. La pelota que va a venir al centro. No hay ni un chileno ahí para que la saque. Quedaba en el camino Meléndez. Cuidado con este remate de distancia. La pelota que se va. Menos mal que rebotó. Respiro por lo menos cuarto córner para la escuadra del Ecuador. Pronto no se podrán perder dos grandes estrenos en las pantallas de Canal 13. Primero los famosos que se la van a jugar. Cominando la zona estratégica del juego. Las espaldas de Mar González además son un pasadizo. En la argolla se muestra el Calule Meléndez. Sangüesa. Nadie lo viene a marcar. Establece una perfecta línea de cuatro el Ecuador. Y eso me complica. Ya acá está jugando Mar. Mar que puede ceder. A ver si es que gana la última línea. Se arrepiente y entrega atrás. Para que se muestre Sangüesa. Sangüesa que el pase profundo. ¡Está Meléndez! Y la pelota que se iba adentro. Pero Calule. ¿En qué estuviste? Jugador de Colo Colo. Cerca del 2 a 2. Bueno el pase de Sangüesa. Casi perfecto lo del Calulo. El Ecuador se va a preocupar Chile. Viene el envío. Los puños de Bravo. La pelota queda botando ahí con Castillo. Que va a entregar atrás para Ulises de la Cruz. Por el centro lo espera Tenorio. Siempre jugando Ulises. Alguien que le marcaba. Se arrepentía Ulises. Entra el área. Cuidado que peligroso. Vaya que rápido. Cuidado con esta. Menos mal que lo entró. El balón que se va afuera. Y el fútbol corresponde a Cruz. ¿Quieres viajar pagando menos? Compra en LAN.com. Y ahorra. Por dos goles contra uno. Chile trata de hacer presión sobre los últimos minutos. Sin demasiados resultados. Marge viene a pelear. Le quiere quitar la pelota a Carlos Tenorio. Vamos Marge. Hay que meter esa pelota. Hay que meter esa pierna. De acá está jugando el Calune Meléndez. Meléndez que no se decidía nunca. Finalmente se da vuelta. Toca arriba para Valdivia. Valdivia en la personal con Fernández. Esta puede ser. Que era lindo si se pasaba. Acá está Suazo. Esta puede ser. Y esta puede ser. Y acá está Fernández. Que no se atendió nunca. Algo le pasa a Matías. No es nuestro Matías que se nos fue el año pasado. El balón que iba siendo conducido por los ecuatorianos. Cuando se escucha el final del primer tiempo. El pitazo. Señoras y señores. Ya estamos con el segundo tiempo entre Chile y Ecuador. Están ganando los ecuatorianos por 2 a 1. Hay cambio de nombres y de esquema en Chile cuando se mueve la pelota Ignacio Valenzuela. Sí señores. Hacia la izquierda de vuestra pantalla. Las esperanzas nacionales. La ilusión chilena. Sí. Por allá. Por ese lado del estadio. Puede llegar el gol que nos dé la alegría. Ya vamos a estar con los cambios. En el equipo de todos. En el cuadro de Acosta. Porque por acá iba Valdivia. Salida de Ecuador. Claudio Gutiño. ¿Quién salió? ¿Quién entró en Chile? Ingresó con el número 22. Juan Gorsaro Lorca. Y se quedó en vestuarios. Reinaldo Navia. E ingresó el colocolino Miguel Riffo con la número 5. Y se quedó en Camarines. Atención. Matías Fernández. Por ende cambia el esquema de Chile. Va con tres al fondo. Riffo de Líbero. Contreras y Vargas. Que la selección se sienta siempre como en casa. Sodimac. La casa oficial de la selección rumbo a Sudáfrica 2010. Claudio, cuéntame. ¿Cómo viene la agenda de Chile? ¿Juegan este partido? ¿Se van al hotel naturalmente? ¿Y el domingo tienen que jugar fuera de Puerto Ordazos, en Maturín? Exactamente. Juegan en Maturín. Se van inmediatamente después del partido. Probablemente se queda Nelson Acosta para ver el partido de fondo. Los jugadores mañana están entrenando en horas de la tarde en el centro ítalo-venezolano de Guayana. Cuidado con este ataque de Valencia. Puede estar el tercero de Ecuador. Va a sacar el latigazo. Estuvo notable, gigante, enorme. Estuvo Bravo para impedir que Ecuador celebrara por tercera vez en la noche. Y viene de la cruz. De la cruz se juntaba con Méndez. Acá está, me comprendes, Méndez, jugando Edison. Fútbol ahora para el Ecuador con Ulises de la Cruz. Viene la marca González. Rebotó en él. Aquí está la reiteración. Mira, es muy bueno lo de Bravo porque la chica en el momento exacto, primero con las piernas y luego con el brazo. Según los especialistas. Jugando Ulises de la Cruz. Fútbol atrás para Ecuador. Estaba jugando en el medio Valencia. Autor del primer gol. Valencia que jugaba con Méndez. Va a llegar de la Cruz. Lo va a venir a marcar Pablo Contreras. Ahí estaba Pablo pero la pierde. Y aquí está jugando Ulises de la Cruz. Se va a preocupar. Suelto en el área. Aparece Tenorio. Que no se meta, por favor. Bravo, Bravo, otra vez. Eres grande, Claudio. Menos mal que estabas ahí para impedir que Ecuador metiera el tercero. Y acá nos venimos con el ataque del Lorca. Bandera arriba. Eso no vale. El fútbol está detenido en Puerto Rico. Está mostrando la posición de adelanto. Acá está. Ingresa en solitario. Le gana la posición a Barca. Lo va a buscar a Suazo. Acá está Bomberto. Acá está Suazo. Suazo y el empate. Suazo y el gol. Suazo y el gol. Suazo. Se lo acaba de perder Chile. Curioso el error de Iván Hurtado. Que va arriba. Y deja la pelota servida para Suazo. Que pudo definir por bajo. Prefiere jugar. Esta me preocupa. Esta no me gusta. Se va a poner en posición de defensa. La cuadra chilena con Bravo como arjero. Cuidando que nadie se le meta. Lo sanciona Ruiz. Con la presencia. Uno más ahora porque se mete de la cruz. Viene al centro de Méndez. El cabezazo. Que es lo que hizo el jugador número 17. Que es Giovanni Espinoza. Menos mal que no le pegó al arco. Pero la bandera estaba arriba. Fíjense. Claro. Estaba en posición de adelante. Pero mira. No. Se equivocó el juez. Se equivocó. El guardalíneo. Pero llegue esa. Salgó esa y la pelota para Barca. Se conoce el libreto Ecuador. Miren. Están todos metidos atrás. Iban a buscar arriba a Ormeño. Acá está jugando Ormeño. Se da vueltas. Él toca al medio de la cancha. Acá está Valdivia. Y el remate que se va alto. No sirvió. Lo intentó el mago. Pero falló la puntería. Carla Rojas. Lo que queda de partido. Vamos Chilito. Acá estaba jugando Valdivia. Siempre jugando Jorge. Por el centro tiene esa Villanueva. Se le pega bien el remate de Villanueva. Que se va a las manos de Mora. Va a llegar Suazo. Con el último aliento. Llegó Mora. El guardián de los amarillos. Fútbol de Villanueva, amigos. Acá está Carlos Villanueva. Tocando atrás para Pablo Contreras. Que toma las banderas. Banderas y el fútbol con Lorca. Lorca que puede tocar para Valdivia. Valdivia tiene ganas. Valdivia tiene fútbol. Valdivia puede abrir al otro costado donde va Ormeño. Va a llegar Álvaro Ormeño. Viene el envío. Acá está Lorca. A ver si está su famoso Juan Gonzalo. Acá está Lorca. El envío para Suazo. Suazo y el empate. Suazo y el gol. Suazo y el gol. Suazo y el gol. Celebren los dos Nelson. Dos para Chile. Dos para Ecuador. Ese es el Suazo que conocemos. La ilusión está abierta. Chile está empatando. Un tremendo goleador. Y afortunadamente lo tenemos. Y porque lo tenemos hay que sacarle todo el brillo posible. Es muy buena la combinación que está. Copa, ¿no? Mientras lo vemos de nuevo. Suazo siempre dijo antes de esta Copa América. Firmeza. Estamos dos a dos. Partido de miedo. Acá en Puerto Ordaz. Queda Patria todavía, amigos. Y no nos tenemos que conformar con el dos a dos. Tenemos que ir por el tercero. Vamos con Marc. Marc y el fútbol para Valdivia. Valdivia y la pelota arriba para Marc. Y nos vamos con Marc. Marc que se detiene. Marc que crea ideas. El fútbol es para Valdivia. Lo quiero gritar con todo. Acá está suazo. Acá está suazo. Acá está suazo. Acá está suazo. La pelota. ¿Quién merece ser del segundo tiempo? Acá va a estar el envío de Villanueva. El remate. Y golazo. Y golazo. ¡Gol! Gracias por estar acá, por esta oportunidad de gritarle a todos los lugares de Chile que se nos lleven bien con relato Villanueva. Villanueva y el gol. Tres para Chile. Dos para Ecuador. Estamos vivos. Creímos en ti. Tres a dos. Gracias Chile. Gracias Villanueva. Tres a dos. La especialidad de la casa. Un hombre que ha tenido una temporada espectacular en Copa Libertadores de América. En el campeonato nacional. Y que le pone a la selección lo que le faltaba. Porque Matías hoy no estaba iluminado. El remate de tiro libre. Salida larga de Claudio Bravo. Son los últimos momentos. Está adelantado. No, no sirve. No sirve. No sirve. Tranquilo. No sirve porque está en posición de adelanto. Según Sánchez. Creo que... No, mira. Lo habilita uno por un metro. No, no estaba. No estaba. Un metro. Acá en Puerto Ordaz. Como que está aturdido. Como que está golpeado Ecuador. Vamos a ver. Hay que defenderlo. Están todos los chilenos metidos atrás. Salvo Humberto Suazo. Le va a pegar Chile. Le va a pegar, digo, Ecuador. Cuidado con esta. El cabezazo que se va. Menos mal. Hay lanzamiento de esquina solamente para Ecuador. Ahí está la reiteración. Y un cabezazo salvador en el cruz. De Contreras. El cabezazo a ascenderlo. Como guapos que somos. La pelota que se va. Tiene que meterla con todo Lorca. Y eso sirve. A esta altura del partido. Claro que sí. 46 y 30. Un minuto y medio por jugar en Puerto Ordaz. Nos van a meter atrás. Pero qué importa. Buscaba Hurtado. Tiene que defender Lormeño. Más atento ahí. En el centro se mete Caicedo. También espera Benítez. Cuidado que puede ser corta. Puede tener acá el remate Ecuador. El remate. Que se va. Rebotón un chileno. Que estamos sufriendo. De verdad. No lo estamos pasando bien. Era la penúltima de Méndez. La rebeldía. Sí, señores. En julio. Por la pantalla de Canal 13. Ahí cumplimos. Y ahora nos quedamos con los últimos pasajes del partido, señores. Estamos ya en tiempo cumplido. Estamos en los 48 que prometió Ruiz. Va a arrancar. Ojalá con un triunfo Chile. En este grupo B de la Copa América. Señores. No queda nada. Hay que aguantarla. Hay que tirarla muy lejos. Sí, señores. Acaba de terminar el partido. Por fin. Ganamos. Creímos en ustedes. Y nos respondieron. En pantalla aparece el ganador de nuestro concurso. Felicidades a ti. Felicidades a Chile. Hoy vamos a dormir súper contentos. Ya vienen las noches.